Estamos avanzando en más obras para los vecinos. Dimos inicio a la reparación y puesta en valor de la plaza del barrio 50 viviendas. Con recursos nacionales y municipales, continuamos invirtiendo en iluminación, veredas y juegos. De esta manera, los vecinos de los barrios Estancia, Cáritas y 50 viviendas van a disfrutar en familia. De un espacio al aire libre. Santa Lucía Unida. Gestión Norberto Villordo. Estamos avanzando en más obras para los vecinos. Dimos inicio a la reparación y puesta en valor de la plaza del barrio 50 viviendas. Con recursos nacionales y municipales, continuamos invirtiendo en iluminación, veredas y juegos. De esta manera, los vecinos de los barrios Estancia, Cáritas y 50 viviendas van a disfrutar en familia. De un espacio al aire libre. Santa Lucía Unida. Gestión Norberto Villordo. Estamos avanzando en más obras para los vecinos. Dimos inicio a la reparación y puesta en valor de la plaza del barrio 50 viviendas. Con recursos nacionales y municipales, continuamos invirtiendo en iluminación, veredas y juegos. De esta manera, los vecinos de los barrios Estancia, Cáritas y 50 viviendas van a disfrutar en familia. De un espacio al aire libre. Santa Lucía Unida. Gestión Norberto Villordo.